En la cancha es Litoral, el campeón del torneo Apertura, llega a 28 puntos. El campeón del torneo Apertura, llega a 28 puntos. Un trabajo que hizo Huracán en el segundo tiempo, que lo llevó al empate, pero luego se desinfló el globito. Y Litoral, con oficio, con categoría, con jerarquía, termina ganando este partido dos de los mejores equipos del torneo.